¿Apareció Rubí? Sí, mamá. Cuando menos me la esperaba, apareció en la universidad. Vaya. Vaya. ¿Y cómo te trató? Bueno, me dijo en mi cara que... que lo que yo quería de ella era la fortuna. Claro. Está envenenada por el notario. Bueno, ¿y tú qué le dijiste? Desgraciadamente, mamá. Tú te hubieses sentido muy orgulloso de mí, ¿sabes? Porque me porté peor que tu pajarraco, el Nelson. No es para tanto. Bueno, pero ¿hablaste con ella la fecha de la boda? Sí, mamá. Para beneficio tuyo, la convencí. La tenemos en nuestras manos aquí, mamá. Mira, aquí la tienes. Habrá boda. ¿Qué más quieres? Perfecto. Ahora, querido hijo, vamos a señalar la fecha de la boda. Ahora mismo. Mira, Robito. ¿Tú puedes explicar el amor que tú sientes por mí? La verdad es que cuando, cuando tú estás a mi lado, tú no tiemblas. ¿Y te gustaría que esto fuera eterno? Dime. ¿Y tú cuando no estás conmigo, tú no piensas en mí? Entonces, el día 15 del mes que viene. Cuando tú quieras, mamá. Vaya. Al fin estás conmigo. Es que no puedo hacer más nada. Todo terminará cuando nos firme el poder, Víctor Alfonso. Todo será muy fácil, mamá. Ya he decidido a ser un canalla. Espero por lo menos ser un... un canalla brillante. No exageres. Solo defiende lo que nos pertenece. Víctor Alfonso, ¿tú has visto a Gladys? No, ¿por qué? No, por nada. Tuve una discusión con ella. Pienso llamarla, pero cuando te cases. Después de la boda. No, es eso sí, mamá, es eso sí. ¿Por qué? ¿Tuviste problema con ella? No, mamá, sino que... Gladys es una mujer muy impetuosa, pues. Y muy amiga de tomar decisiones. Y eso a los hombres no les gusta. Te metió en problemas. Mira, mamá, esos son problemas personales míos. No son de tu incumbencia. En líneas generales, bueno, Gladys es una persona... muy bella, ¿no? Elegante. Y ojalá a Rubí se le pareciera un poco, por favor, para... para hacer un mejor papel como esposa mía. Total. Va a ser una esposa de cartón. No estoy tan segura, mamá. Yo me siento muy segura de ti, hijo. Desgraciadamente puedes estarlo. ¿Por qué dices desgraciadamente? Porque no la amo, mamá. Y no puedo olvidarme de una traición. ¿Cómo estás, Isamorelia? ¿Dónde tú viste? ¿Tiene que leer que es la verdad? Claro que sí. Bueno, yo fui a la universidad a hablar con Vitor Alfonso. Ya me lo imaginaba. ¿Y lo viste? Sí, Isamorelia. ¿Y lo pusiste en su lugar? ¿O te derretiste todo en cuanto lo tuviste delante? No, ay, claro que no. Bueno, yo sí le dije lo que yo sentía, ¿no? Pero después él me dijo un bocotón de cosas y... yo creo que usted estaba equivocada. No me diga, amiga. Sí. Y el Notaro Cadenas exageró. Bueno, porque él también me dijo que yo me casara con él. ¿De verdad? Claro que sí. Bueno, pero me dijo que yo estuviera a ojo pelado. Y que no firmara nada antes y no lo consultara con él, ¿no? Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, la boda ya es un hecho. Sí, Isamorelia. Bueno, mía, tú sabrás lo que hace. Por falta de consejo no queda. Bueno, Isamorelia, mire. Él estaba muy dolido por lo que yo le dije, ¿ves? Bueno, y yo creo que era sincero cuando me decía que me quería... como yo a él. No me cree, ¿verdad? Esto te lo dejaron debajo de la puerta. Es para ti. Y yo, el enemigo de la puerta. Ay, tampoco está. Se avecina una buena época. ¿Y qué te dijo Víctor Alfonso? A la rebelde la tenemos aquí en nuestras manos. El próximo mes se casa con Víctor Alfonso. ¿Quiere que vayas a su casa? Sí, para hablar conmigo. Pero segurito que es para lo de la boda. Nada, a lo mejor sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Y qué voy a hacer, Víctor Morelia? Mañana voy a ir a verla. Orila, tienes que prepararlo todo. ¿Habrá fiesta, señora? No, una reunión íntima. Menos mal que el señor Víctor Alfonso ha cooperado, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y se van a casar por la iglesia? ¿Por la iglesia? No. A lo mejor la rubi quiere boda con velo, corona y todo lo demás. No lo creo, Dorila, no lo creo. Esa está tan enamorada de Víctor Alfonso que se conforma nada más que con un matrimonio por puro civil. De todas maneras, tiene que contar con ella también. Claro que sí, voy a contar con ella. Ya yo le dejé la nota, así que la espero mañana aquí. Esa vendrá. Mira, ¿por qué no te vi? Bueno, es que fui para la casa de los cifrinos esos, donde Rubí vive. ¿La viste? No, no fui a verla a ella. ¿Entonces? Bueno, es que lo que pasa es que hay una ciguita que yo he hablado dos o tres veces con ella. ¿Y es tu amiga? Bueno, bueno, así amiga, amiga, no, no. Lo que pasa es que es más linda, chavo. Mira, se llama Virginia y es como su nombre. Tiene así una cara de virgencita. Virgencita. Ay, vale, Tilito. Ay, ¿qué estás pensando tú? Bueno, ya tú sabes, ya tú sabes. Mira, me cae chévere, me cae chévere, más nada. ¿Ok? Y yo voy a ver si vuelvo otra vez al jardín, a ver si la vuelvo a ver para poder hablar con ella. ¿Qué me gustaría tanto ser su amigo? ¿Qué me gustaría tanto ser su amigo? Sí, mis amorelias. Qué loca por llegar allá. ¿Para qué es lo que quiere la vieja esa de Lucrecia? Ay, mi amor. Pero tú ten cuidado en no caer en una trampa, ¿eh? No se preocupe, mis amorelias. Yo le voy a hacer caso al notario Cárdena. ¿Ok? Tranquila. Me voy, pues. Chao, mi amor. Que Dios te bendiga, mi hija. Amén. Y suerte. Amén.